Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concedenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el número uno. Prólogo Padre, esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Número uno. La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador, al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo, y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte, urgidos por el amor de Cristo, a anunciar por todas partes, en el mundo, la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en comunión fraterna, y celebrándola en la liturgia y en la oración. En esta primera parte que acabamos de leer, que es el prólogo, nos habla, pudiéramos nosotros decir, de lo que es la vocación del ser humano, de todo ser humano. Partes que nosotros tenemos que tener bien claro en lo que acabamos de leer es, número uno, la vida del ser humano, de todo ser humano, la tuya, la mía, la de tu vecino, la de tu esposa, es conocer y amar a Dios. En eso radica. Cuando el ser humano no conoce a Dios, siempre va a estar, pudiéramos decirlo en un lenguaje cotidiano, siempre va a estar enojado, triste, estresado, en angustia, con un vacío existencial. Pero cuando el ser humano llega a conocer a Cristo, a Dios, a amarlo, entonces su vida tiene un sentido. Se sabe que está llamado a la eternidad. Se sabe que no es solamente cuestión de trabajar y de sobrevivir unos cuantos años aquí en la tierra y que después va a quedar en el olvido. No. Cuando alguien conoce a Dios, sabe para lo que fue creado. ¿Y para qué fue creado? Pues para amar a Dios. Alguien pudiera decir, pero no es eso un poco egoísmo. No. Porque Dios es el sumo bien. Y es lo que da plenitud al ser humano. Por eso nuestra vida tiene que estar orientada a Dios. Ahora, eso pudiera ser el número uno que acabamos nosotros de leer en este párrafo. En el segundo párrafo, pues resulta que esa llamada no solamente está inscrita en el corazón del hombre, sino que además, de una manera muy explícita, Jesús la transmite a sus apóstoles. Y todos somos convocados, a través del anuncio y la predicación del Evangelio, que sería el número tres, a vivir en la iglesia, a ser parte del pueblo de Dios, a estar unidos a Él. Ahora, esta llamada es universal, es para todos. No es solamente para algunos o no hay que excluir a nadie. Así que, como nos damos cuenta, el Catecismo de la Iglesia Católica está partiendo desde lo más básico, desde lo que está ya inscrito en el corazón de cada ser humano. Bueno, valdría la pena que tú, en un momento de silencio, trataras de preguntarte si esto que acabamos de leer tiene eco en ti. ¿Tú estás de acuerdo en que en tu corazón está como que ese anhelo a la eternidad? ¿De que en tu corazón está como ese deseo a ser amado? ¿De que en tu corazón está inscrito esa sensación de querer vivir para siempre? Pues bueno, eso significa que tú estás buscando a Dios. Y solamente vamos a descansar, como diría San Agustín, hasta que tengamos un encuentro con Él. ¿Cómo se logra esto? Pues conociendo y recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que, en esta primera parte, que quede bien claro que la vida del hombre es conocer y amar a Dios. Fuera de esto, el hombre siempre va a estar frustrado, siempre va a estar como que en una angustia. Ahora, se trata de la vida, no solamente de un conocimiento. Se trata de amar, no solamente de quedarnos en la superficie. Por eso, es importante poder profundizar en estas dos palabras, conocer y amar. Conocer, no de manera intelectual, sino más bien de tener una experiencia de Dios y amarlo. Porque no se trata de que solamente lo conozcamos en un retiro y que estemos bien emocionados, si después no vamos a amarlo. Se trata de tener un encuentro con Él y se trata de amarlo. Y amarlo significa el buscarlo, ¿no? El dejar que Él llegue a nuestra vida y nos llene. Estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos vamos a ir parte por parte, despacio, meditándolo. Así que espero que en este primer momento, pues quede claro que la vocación del ser humano es conocer y amar a Dios. Y pregúntate, ¿tú estás de acuerdo en esto? ¿Lo has experimentado en tu vida? Nos vemos el día de mañana.